Esta canción se llama Cuando vuelvas Dedicadas a personas que Te apuñalaron por la espalda alguna vez Y decentemente les decimos ¿Sí o no? Se lo decimos bonito, ¿no? Sin parones Siempre que yo he hecho una entrada Pero lo mío sí ¿Listo, pobre? Va Va No estaré Cuando vuelvas Perdóname Si no lo entiendo soy Voy a ser camino A mí Y sé que ya no volveré No busques más Y ya estaré Lojos de casa No estaré No estaré No estaré No estaré No estaré No estaré Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas La tarde se hace sol y paro por Estrés o si no es fácil de dar Me ofres Este es donde estés Espero que me gustas ¡Oh, oh, oh, oh! Fui como se lajas ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando vuelvas Me puse pasas Cuando me vas Cuando me vas Gracias Gracias